Que ojos tan bonitos, y tu carita angelical, se ha parado el tiempo, para que lo nuestro pueda empezar. Yo soy tu mundo, tu luz y tu oscuridad, y duelen mi estrella, solo para mi vas a brillar, el amor es libre, pero tu no, hasta te violo. Llevo hasta tu corazón, haz que te violo, será un secreto entre los dos, haz que te violo, eres mi gran historia de amor. Haz que te violo, vuelvo al señor, quien iba a ser si no. Eramos amigos, y no quisiste darme más. Ahora estamos juntos, y nada nos separará, ya nadie te busca, y tu te peñas en confiar. Cuando yo quiero, te hago creer que puedes escapar. El amor es libre, pero tu no. Haz que te violo, haz que te violo, ande feliz una vez más. Haz que te violo, no tengas miedo a imaginar. Haz que te violo, haz que te violo, lo de ayer ya se te pasará. Haz que te violo, vuelvo a ser yo, quien iba a ser si no. He secuestrado Manití para que estés siempre junto a mí, y lo he vestido como a ti, con lo que dejaste al interés. He secuestrado Manití para volver a ser feliz, y lo he entrenado en el jardín para que duerma siempre junto a ti. Haz que te violo, haz que te violo, haz que te violo, haz que te violo. Amén.